Bienvenido a este curso de Administración de Empresas. En tan solo 10 minutos vas a conocer los conceptos más importantes para poder entender la Administración de Empresas. Vamos a empezar con el concepto de Administración. Administración es el proceso por el cual se busca utilizar los recursos de manera eficiente, es decir, con el mínimo de recursos lograr el máximo de resultados, también para conseguir sus objetivos. Una empresa en particular es una organización que se dedica a realizar distintas actividades brindando valor a las personas con el fin de obtener un intercambio de valor que se paga a través del dinero. Si entendemos la Administración desde la eficiencia, las empresas pueden ser eficientes cuando utilizan el mínimo de recursos para utilizar y lograr el máximo de resultados. Podemos entender también lo que es ser efectivo y la eficacia. Eficacia es cumplir el objetivo que se traza con los recursos que se tienen y ser efectivo es ser eficiente para cumplir los objetivos de manera inteligente, o sea, lograr el máximo de resultados utilizando el mínimo de recursos. Hay un video explicado anterior donde puedes entender el concepto en mayor profundidad. Administrar requiere también unas habilidades del administrador que son las habilidades o competencias globales. Un administrador puede ser un administrador táctico, un administrador estratégico o un administrador operativo, dependiendo el nivel que ocupe en la organización. Y para eso está la pirámide organizacional donde se dan las jerarquías de una empresa u organización. Está el video también explicado en el canal para que puedas profundizar en ese concepto. Si hablamos también de administración no podemos dejar de hablar de proceso administrativo. Planificar, organizar, integrar personal, dirigir y controlar son las 5 actividades claves que tiene toda organización o toda empresa con fines o sin fines de lucro. Aquí lo vamos a explicar a continuación. Hay empresas que se dedican a hacer este intercambio de valor y tienen fines de lucro. Y otras empresas no tienen fines de lucro, solamente tienen un fin social. Y ambas tienen que hacer gestión, tienen que utilizar recursos para poder cumplir los objetivos de toda organización. Y vamos a otro concepto que es clave. La organización está formada ¿por qué? Por personas, por una estructura y por un objetivo en común. Toda organización está formada por estos 3 elementos. Hay administradores que se dedican a potenciar más a las personas. Hay administradores que se dedican a ordenar y organizar la estructura. Y hay otros administradores que se dedican a motivar e incentivar el cumplimiento de los objetivos. Entonces, dependiendo del tipo de administrador que tú te consideres, vas a desarrollarte más en un área o en otra. Si quieres aprender mucho más de administración de empresas, puedes suscribirte. Mi nombre es Felipe Cortés Jorquera y estás aprendiendo un curso de administración de empresas en solo 10 minutos con los conceptos clave. Toda empresa y toda organización va a utilizar el proceso administrativo ¿para qué? Para poder planificar las actividades, utilizando también herramientas administrativas como lo puede ser la carta Gantz, el diagrama de Chicago. O otras herramientas que son de procedimientos de la organización o de la empresa en particular. También dentro de la administración de empresas tenemos un área que es muy interesante, que yo hice un diplomado que está por ahí, un poquito más allá de la pizarra, está mi certificado. En donde está la gestión estratégica, que es un área que a mí en particular me encanta. Pero que tiene una relevancia muy importante para todo administrador, ya sea le guste o no le guste la gestión estratégica y la planificación estratégica. ¿Y en qué consiste? Y es parte de la administración de empresas, consiste básicamente en definir la misión, la visión y los objetivos estratégicos a través también de un cuadro de mando integral o de un balance scorecard. También conocido en inglés por esas palabras, donde hay una perspectiva económica, una perspectiva financiera, una perspectiva del cliente y una perspectiva de procesos. Con estos cuatro elementos se fijan los objetivos estratégicos. Pero no se pueden fijar objetivos estratégicos si no hay una misión y una visión definida con claridad. Que lo vamos a hablar en un próximo video en profundidad, pero básicamente vamos a definirlo de manera sutil. La misión es el propósito que tiene la organización. Tu propósito es la educación, tu propósito es la ciencia, tu propósito es la tecnología, tu propósito es el servicio a la comunidad. ¿Cuál es el propósito? Tu misión es crear el mejor producto educativo, por ejemplo, para las personas. ¿Cuál es tu propósito como organización? También puedes definirlo a nivel personal, pero en este caso la misión es a nivel de la empresa u organización. La visión, a diferencia de la misión, en palabras muy claras, es la visión que se ve en el futuro. O sea, los lentes en donde tú te ves en 5 o 10 años más. Ser líder en este trabajo, ser líder en el área de la agricultura, ser líder en la región sobre esto, diferenciarse por esto. Esa es la visión en el largo plazo, que es lo que tú quieres para tu organización en el futuro. Y la planificación estratégica lo que hace es tomar la visión, la misión, hacer una mezcla de conceptos, de inteligencia, de planificación, de recursos, para poder trazar los objetivos estratégicos que permitan alcanzar la misión y la visión. Esos son los objetivos estratégicos de una empresa. Que lo tengas muy claro, pero en otro video vamos a hablarlo en profundidad. Entonces, en la administración de empresas hay un proceso administrativo, hay gestión estratégica, hay que administrar recursos de manera eficiente, utilizar una manera de lograr la eficacia para ser efectivos, siendo eficientes y cumpliendo con la eficacia. Cuando hablamos también de administración de empresas vamos a hablar de muchos modelos y teorías. Teorías de administración de empresas, la teoría clásica, la teoría de Henry Fayot, la teoría de las relaciones humanas de Elton Mayo, que podrían ver y analizar la historia de la administración de empresas, en cómo fue evolucionando la forma de administrar, la forma de utilizar los recursos de manera inteligente. Hay organizaciones que se adaptaron a esta revolución industrial, a esta revolución tecnológica, a la industria 4.0, en donde hay más innovación, donde la agilidad de la información es más rápida. Y hay otras empresas que no se adaptaron y que quedaron lamentablemente en el pasado y empresas que quebraron. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan de las CDs de las películas que venían en unos DVDs muy grandes, quedó desactualizado y ganó Netflix ahora porque hizo una innovación disruptiva, que es una parte importante de la administración, pero que muchas veces no se toca en las clases de la universidad o que no se aborda en la profundidad completamente de que la innovación puede ser disruptiva o puede ser incremental. Esto es muy interesante porque la innovación puede ir avanzando de a poquito, siendo incremental, o ser disruptiva y saltar, como lo fue Netflix, el caso de una empresa disruptiva. Podemos hablar también de teorías y modelos de negocio dentro de la administración de empresas. El modelo Canvas, que también está explicado en el canal El Análisis Porter, El Análisis Brio, el diagrama de Chicago, la teoría de motivación e ingenia de Frederic Herbert. Podríamos hablar de muchos modelos y muchas teorías que permiten comprender cómo las personas dentro de una empresa u organización se motivan para lograr esos objetivos o lo que busca la empresa lograr. Ya sea que alinean bien los objetivos o los intereses personales de cada persona con los intereses de la organización, la organización o la empresa va a tener mayor éxito. Considerando ese enfoque, se enfoca en las personas, en cómo los intereses individuales se satisfacen a través de la participación de la organización y ellos, las personas que trabajan, el personal y los recursos humanos, satisfacen los objetivos que debería cumplir la organización. Si hablamos, por otra parte, que hay un video por ahí explicado en profundidad de las habilidades que debería tener un administrador, vamos a hablar de la competencia o la gestión de competencia. Hay empresas que hacen la gestión por competencias para identificar personas que tengan las capacidades, las capacidades que tienen que ver con la parte técnica, con la parte del ser y las capacidades del saber. No solo saber un concepto o algo, sino que también poder integrarlo, disfrutarlo y también ejecutarlo. Saber, ser y hacer, que son las bases de una competencia personal o profesional. Cuando se adquiere esta base de competencias personales o profesionales, las personas que trabajan en la empresa o en la organización van a ser mucho más efectivas en los procedimientos, en las tareas, en su rol como trabajadores dentro de la organización. Y para eso podríamos tocar un área de la administración de empresas que es la capacitación y el programa de desarrollo de la carrera. Dentro de la administración de empresas hay múltiples ramas que son importantes, pero dentro de una de las cuales considero más relevante es la capacitación y el desarrollo. ¿Por qué? Porque ocurre que en empresas puedan frustrarse algunas personas porque en su cargo ya no tienen nada que aprender. Y esto se encarga de las personas que trabajan en recursos humanos y el desarrollo de la carrera. Trabajar en estas habilidades hay que considerarlo básicamente como una de las prioridades para poder desarrollar organizaciones inteligentes en la actualidad. Dentro de las habilidades que tiene que tener un administrador es obviamente el hablar en público, capacidad de oratoria, capacidad de trabajo en equipo, liderazgo, autoliderazgo, disciplina, motivación, integridad, ética. Y también avanzar a una ambición o una ganas e inconformismo natural por la búsqueda de la mejora continua de las organizaciones. Sé que probablemente me pueda pasar en los minutos, pero es importante destacar esto y es relevante para que seas y entiendas la administración de empresas. La administración tiene seis funciones básicas. Las funciones comerciales, las funciones operativas, las funciones de contabilidad y las funciones de finanzas, además de las funciones técnicas, operativas y funciones de marketing. Esas son las áreas principales que tiene una organización o una empresa. Y probablemente se me pueda quedar una en el tintero, pero puede ser recursos humanos o puede ser la parte operativa, porque sin personas no hay organización. Debemos entender también que la administración de empresas lo que buscará siempre va a ser como objetivo principal utilizar bien esos recursos para poder desarrollar las tareas, las actividades, lo que tenga que hacer para el cumplimiento de objetivos. Cada organización, cada empresa va a tener un cumplimiento de objetivos distinta. Por lo tanto, se deberá determinar con claridad cuáles son los objetivos de la organización. Si te gustó este video, puedes darle a like. Solamente 10 minutos de entender la administración a nivel general y puedes profundizar todos estos conceptos en los videos que están en el canal de YouTube. Suscríbete a este canal, compártelo con tus amigos. ¿Qué te pareció? Coménteme acá abajo. Puedes acceder a alguna asesoría personal conmigo si quieres contactarme a través de Instagram o correo electrónico. Y nos veremos en un próximo video, mis cursos y ebooks abajo en la descripción. Chao. El verdadero conocimiento genera satisfacción.